ok este es el vídeo número 410 del curso de proyectos de software vale en el vídeo anterior en el vídeo anterior básicamente detectamos la carencia de dos celdas para la fila en donde se agrega un nuevo parqueo los datos de un vehículo al momento de parquearse en el parqueadero vale necesitamos solucionar ese problema ok permítanme un segundo resuelvo por aquí un caso realicemos otra prueba si refrescamos aquí la interfaz control r seleccionamos la sede este fue el último vehículo que ingresamos ahí está contando van ocho minutos observemos que apenas transcurre el primer segundo ya el cobro de 900 redondea hacia arriba es así de sencillo así se gana plata en un parqueadero según esta aplicación ok vale 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 bueno entonces realicemos otro registro damos clic aquí en ingresar vehículo dejar este botón inclusive más grande por ahora lo dejamos así ttt 101 en el módulo 1 le damos aquí enter ingresar le indicamos que es una camioneta sub ok vaya 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 tenemos problema dice can read of undefined linea 932 932 932 esta función voy a verificar desde donde se llama porque no está trayendo ese dato necesitamos incluirlo entonces nos dirigimos aquí el editor bueno de aquí no está seleccionado como tal bueno está el tipo de vehículo pero lo que no se encuentra lo que no se encuentra es tarifa no se encuentra la tarifa deberíamos deberíamos poder recuperar esa tarifa bueno una forma sería obviamente colocar aquí la tarifa como tal voy a colocar por el momento 100 del response cuando hacemos el ingreso debería traer esa información el response el response para que se está utilizando bueno para hacer esta verificación él llama a ingresar aquí la ruta ingresar es esta en lo que se entrega es básicamente el vehículo ingresado aquí podemos incluir según el tipo de vehículo obtenemos acordémonos de esto nosotros tenemos un vehículo obtenemos el como tal el tipo de vehículo y podemos averiguar la tarifa entonces vehículo tipo ID se le de desde acá entonces escribamos aquí ella tiene asignado un tipo de vehículo vale entonces tipo vehículo lo recuperamos de esta manera vehículo tipo ID bien lo voy a leer de esta forma vehículo creo que quedó mal escrito data sí así encontramos ese vehículo lo dejamos como JSON tipo vehículo to JSON ok y lo enviamos acá donde diga data 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 tipo vehículo tipo vehículo entonces acá podemos leer tipo vehículo tipo vehículo asignado esa data esa data viene en response.data tipo vehículo tipo vehículo asignado dejémoslo aquí y donde está la función ahí viene parqueo sería sería de esta manera tarifa nombre así así escribamos aquí como mensaje lectura del tipo de vehículo del vehículo del vehículo que se acaba de parquear cierto queda de esa manera verifiquemos ahora validemos si funciona a ver si si esto es operable bueno hay un problema invalid syntax mmm 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 do tipo vehículo aquí porque hay error ah por esto ah sí era un error a ver ya se fue falta una coma creo que ya se va otra vez control r seleccionar parqueo tan escribamos aquí tt 102 m18 ok ingresamos es un camión nuevamente error 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 un hashbol type dic vaya nos dice aquí donde se produce parqueos un hashbol esto 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 donde esto de donde viene de ningún lugar debe ser de una librería de python internamente mmm vehículo buscar ingresar cuando se realice la operación de ingresar yo creo que el error está que podrá estar pasando tipo vehículo bueno bueno y si dejáramos json acá el error dice un hashbol type como tal es un objeto o sea que lo que pasamos aquí tipo vehículo tan en otro lugar donde ya hayamos utilizado esa función creo que aquí lo vamos a enviar sin hacer este cuando cuando imprimimos una una plantilla tipo vehículo va bueno veamos a ver control r seleccionamos la sede seleccionamos la sede bien ingresar vehículo T T T T T 103 busquemos ese vehículo le damos ingresar la camioneta otra vez error vaya el mismo error si el mismo error que el vehículo tipo hay de tipo vehículo yo creo que aquí a ver cuando realizamos una búsqueda por llave filter by bueno voy a dejar hasta aquí pendiente solución de error listo subamos esos cambios al repositorio remoto continuaremos en el siguiente vídeo adiós 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 adiós